¿Sabe usted quién es realmente Pat Robertson? Es fundador de la Coalición Cristiana de Difusión. Varias veces precandidato a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica por el Partido Republicano. Conductor del programa de televisión El Club de los 700. Durante los años 1984, 1985 y 1986, realizó contribuciones a los grupos antisantinistas. Fue responsable del envío de más de 2.000 pastores de su secta religiosa a las zonas de Honduras y Nicaragua, habitadas por la etnia Miskita con la finalidad de promover su rebelión en contra del gobierno legítimamente electo de Daniel Ortega y el Frente Sandinista. Entre el año 1985 y el año 1986, utilizó su programa de televisión para emprender una campaña a favor de la privatización de la seguridad social del pueblo estadounidense. Según denuncias de diversos sectores, Pat Robertson es uno de los principales aliados de la Asociación del Rifle, agrupación de la extrema derecha, que exige al gobierno de Washington la libertad absoluta en el uso de armamento. El diario Los Ángeles Times recoge en su edición del día 2 de octubre del año 2001, declaraciones del señor Robertson, donde expresa que los atentados del 11 de septiembre son producto de la ira de Dios, porque los norteamericanos habían permitido el aborto y la pornografía desenfrenada en Internet. En el año 1999, viajó a Guatemala para apoyar, política y financieramente, al candidato presidencial derechista Francisco Bianchi, quien fue asesor de Efraín Ríos Montt, el cual instauró un sangriento régimen de facto en este país centroamericano. Este es verdaderamente Pat Robertson.